Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola a todos, soy el Gatotón. Hoy tenemos que salvar a la chica de los malvados. Ayudadla con los acertijos, vamos. ¡Cara, tijeras! ¡Sí, salmaba! ¡Bien! ¡Oh, cuidado, cuidado! ¡Dale con eso, dale con eso, fuerte! ¡El cubo, el cubo, quiera el cubo! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es un unicornio malvado! ¡Viene a acabar conmigo! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Lo voy a acabar con él! ¡Voy a acabar con él! ¡Sí! 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 ¡Vamos! ¡Tápate de la lluvia! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Oh, no! ¡Viene el unicornio! ¡Viene el unicornio malvado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Viene el unicornio malvado! ¡Debemos de poner un sofá! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Necesitamos luz! ¡Necesitamos luz! ¡Luz! 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 ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado con el unicornio malvado! ¡Oh, no! ¡Es un chucho! ¡Un pepado malvado! ¡Debo tener que comer! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Guau! ¡Estoy en un barco! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Hay fuego! ¡Hay fuego en el barco! ¡Cuidado! ¡No! ¡No! ¡No me gusta la oscuridad! ¡No me gusta! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Voy a necesitar una escalera! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Estoy en el agua! ¡Estoy teniendo mucho frío! ¡Cuidado! ¡Necesito! ¡Necesito una caquita de campaña para salvarme! ¡Toma! ¡Qué estupe! ¡Toma! ¡Qué estupe! ¡Oh, no! ¡Es un tiburón! ¡Ahí vamos! ¡Sí! ¡Llegamos a la isla! ¡Toma! ¡Vamos a ver un coco! ¡Necesito un coco! ¡No! ¡Oh no! ¿Qué es eso? ¡Es un hombre de la tribu y una luna piruleta! ¡Helicóptero! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Solvame! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Eso puede ser un zombie! ¡No! ¡Un zombie! ¡No! ¡Escapame a zombie! ¡Vamos! 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 ¡Ayúna! ¡Ayúna! ¡Que viene un zombie! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Oh no! ¡Toma! ¡Zombie malvado! ¡Toma! ¡Oh no! ¡Me persiguió el zombie! ¡Toma aceite! ¡Wow! ¡Un caballero! ¡El escudo del Capitán América! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Es un hombre de zombie! ¡¿Qué haré ahora? ¡Sí! ¡Se ha secado! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Un fantasma! ¡Que vemos cazado! ¡Sí! ¡Adiós fantasma! ¡Wow! ¡Debemos recortar este árbol! ¡Oh no! ¡Es una manada de zombies! ¡Oh no! ¡Es una manada de zombies! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Es un zombie gigante! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Es un zombie gigante! ¡Yo también puedo apretar el gigante Topi! ¡Verás ahora! ¡Voy a pudor contigo! ¡Soy un robot gigante! ¡Oh no! ¡Es un ladrón! ¡Quieres ir detrás de mí! ¡Escapa chica, escapa! ¡Ese malvado pagará por todo lo que se está haciendo! ¡Toma! ¡Oh no! ¡Me siguen en el nuevo ladrón! ¡Toma! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Acaba con el ladrón! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Es de nuevo el perro lavado! ¡Ay Dios mío! ¡Se me ha quedado el culo pelado! ¡Oh no! ¡Es otro ladrón! ¡Debemos de golpear ya fuerte! ¡Oh no! ¡Es otro ladrón! ¡Debemos de golpear ya fuerte! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡De cómo el ladrón te persigue! ¡Toma ladrón! ¡Eres un malvado! ¡Pagarás por ello! ¡Sí! ¡Toma! ¡Este ladrón me persigue! ¡No te dejan paz! ¡Déjate vivir ladrón! ¡Toma! ¡Eres un malvado! ¡A ¡Te ganaré, malvado Labón! ¡Te ganaré! ¡Sí! ¡Es la policía! ¡La ha captado! ¡No! ¡Hay que tirar una bomba! ¡Oh, no! ¡Cuidado! ¡Es la policía final! ¡Debemos de poner bien las cosas de nuevo con el reloj! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Es agua! ¡Oh, no! ¡El ascensor! ¡Cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Todo es el pego! ¡Ay, Dios! ¡Qué oscuro está esto! ¡Esto está oscurísimo! ¡El globo! ¡Lara! ¡No usaremos las pesas y ganaremos! ¡Vamos! ¡Tenemos que usar las pesas! ¡Sí! ¡Salvamos! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!